No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí Para qué, para qué, para qué No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apetadita, mamita, mamita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apetadita, tú eres mi mamita rica y apetadita Digo mi mamita porque eres rica, no sé decir si estás capetaíta No como la flota que pide su figura, comen y comen, parecen una bola Mientras que tú pides en la moto, tu pájaro de cojo y tu mini panda Todo lo come, mami le encanta, pero soy el único que a ti te levanta, panda, panda No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí Para qué, para qué, para qué No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apetadita, mamita, mamita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apetadita, tú eres mi mamita rica y apetadita Digo mi mamita porque eres rica, no sé decir si estás capetaíta No como la flota que pide su figura, comen y comen, parecen una bola Mientras que tú pides en la moto, tu pájaro de cojo y tu mini panda A todo lo come, mami le encanta, pero soy el único que a ti te levanta, panda, panda No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí Para qué, para qué, para qué No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí Oh, 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 oh